Bienvenidos a esto que será el reto del año. Los 900 vs. la leyenda. Recibamos primero a Callejas 503. Un youtuber muy querido entre sus fans, dentro y fuera del territorio salvadoreño. Con un peso oficial de 506 libras. Ahora conozcamos a nuestro siguiente desafiante. El tan querido Dogor de Soya City. Reconocido en todas las colonias de Soya Pango y del país entero. Gracias a las 420 libras que lo respaldan, está preparado para este reto. Y ahora es el momento de conocer a la leyenda japonesa. La motocicleta Yamaha YBR-ED. Con un motor refrigerado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro, 2 válvulas, cilindrada de 124 centímetros cúbicos. ¿Podrán los contrincantes derrotar su fuerza de 10 caballos de potencia a 7,800 revoluciones por minuto? ¿Logrará esta motocicleta salir victoriosa ante los 900? Nuestros dos bandos serán puestos a prueba en tres diferentes retos. El de potencia, el reto de rapidez y un tercer reto de resistencia. El contrincante que más victorias haya obtenido será premiado. Los 900 versus la leyenda.